Muy bien chicos, ¿saben por qué los he reunido aquí hoy? No. Bien, hoy daré una presentación sobre por qué el tocino es bueno. Aquí estoy yo, hablaré sobre por qué el tocino es una comida excelente. Ah, está bien. Bien, entonces, ¿por qué el tocino es bueno? La razón por la que el tocino es genial, es una comida deliciosa y creo que deberíamos comer más. Ah, ¿y por qué? Porque es muy bueno, Iggy. Bien, siguiente. Ah... Ah, ignoremos esta, ¿bien? Ah, bien, estoy al tanto del problema con el tocino. Proviene del cerdo, sí. Pero, ah, no obstante, tengo un plan. Presten atención, el portal de Minecraft. Bien, mi plan es que deberíamos hacer un portal donde podamos entrar en Minecraft y obtener tocino de los cerdos. De ese modo, no mataremos cerdos de verdad y podremos conseguir mucho tocino. Todos felices, ¿no creen? Junior, eso es imposible. Minecraft es un videojuego y por el momento nadie puede entrar en un videojuego. ¿Ah, no? Oh, viejo, creí que esto iba a funcionar. Bueno, está bien, fin, amo el tocino. Lo siento, cerdito. Bien, ¿qué les pareció? No entiendo cuál es tu punto. ¿Por qué hiciste todo esto? Sí, Junior, ¿por qué te importa el tocino? Bueno, Iggy, porque el tocino es delicioso, está bien, y quiero que todo el mundo lo sepa. Mmm, sí, buen punto. Todo esto fue completamente inútil. Iré a usar el baño. Está bien, papá. Bien, Iggy, ¿qué opinas de mi presentación? Bueno, hiciste una muy buena investigación, pero... Piénsalo, Junior, ¿qué pasaría si un cerdo viera esto? Ya sabes, el tocino proviene del cerdo y si un cerdo ve todo esto, estaría muy molesto. ¿Y qué podría hacerme un cerdo? ¿Sentarse sobre mí? Eso estuvo bueno, Junior. Sí, eh... ¿Espera qué? Último momento. Tenemos un anuncio muy importante. Debido a las constantes quejas de los cerdos, el tocino y otros alimentos derivados del cerdo, como jamón y salchichas, serán ilegales, será arrestado si lo come. Que tenga un buen día. ¿Qué? ¿El tocino es ilegal? ¿Cómo es eso posible? Todos comen tocino, yo lo hago, tú lo haces, todos lo hacemos. No es justo. Sí, eso es estúpido. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, Iggy, es hora de comer tocino. ¿A quién le importa esa ley? ¡Ah, sí! ¡Genial! Sí, romperemos la ley, será increíble. Vamos a la cocina, comamos un poco ahora. ¡Sí! Oh, rayos, lo olvidaba, Iggy. Creo que no hay más tocino. ¿No? ¿No? Oh, viejo, ¿y ahora qué podemos comer? Bueno, creo que hay un poco de jamón en la nevera. Podemos comer eso. Está hecho de cerdo, así que es delicioso. Espera, ¿piensas comer solo rodajas de jamón? Claro que sí, Iggy. No actúes como si fuera raro. Comer jamón solo es raro. Ya lo has hecho antes. Ah, sí, es cierto. ¡Hora de comer jamón! Bien, Iggy, aquí está el jamón, pero solo queda una rodaja. Bien, ¿quién se va a comer la última? Ah, por supuesto que seré yo. Buen intento, Iggy, pero está claro que voy a ser yo. Espera, ¿por qué no la compartimos? Mmm, es verdad, Iggy, podemos compartirla. Bien, déjame abrir esto. Hola, Junior, hola, Iggy. Hola, papá, ¿qué haces? Ah, Junior, ¿eso es jamón? Ajá. Ah, Junior, ¿sabes que el tocino y todos los derivados del cerdo son ilegales, cierto? Lo anunciaron hace unos minutos. Ajá, sí, lo sé. Junior, ya deja de comer eso. ¿Por qué? Porque es ilegal, Junior. Si alguien te ve comiendo, estarás en problemas. Este vecindario es muy raro. Alguien podría estar espiándonos por la ventana. Papá, estamos en el segundo piso. Nadie está viendo por la ventana. Es imposible. Sí, rindíselo, Junior. Está bien, supongo que pueden seguir comiendo jamón. Gracias. Viejo, Junior e Iggy no entienden la gravedad de la situación. Podrían ser arrestados por esto. Deben saber que sus acciones tienen consecuencias. Llamaré a la policía para que los asusten un poco. Bien, policía, dependo de ustedes. Por favor, contesten, dependo de ustedes. Policía, policía, bien. Necesito su ayuda, ¿está bien? Bien, escucha. Escucha, no entiendo tu voz. No sé qué es lo que dices. Policía. Bien, ahora sí, perfecto. Bien. Escucha, mis hijos están comiendo jamón ahora mismo. ¿Qué? Bien, Iggy. Es muy estúpido llamar mamá a mi profesora de matemáticas. ¡Tu profesor es hombre! ¡Quietos, quietos! No quiero que nadie se mueva. ¿Oficial? Chicos, quiero que respondan mi pregunta. ¿Dónde está el jamón? ¿Dónde está? Está bien, está bien, está justo ahí. ¿Me estás llamando gordo, Iggy? ¿Qué? ¿Qué? No, me refería a eso. Ah, sí, aquí está oficial. Quien llamó estaba en lo cierto. ¿Acaso no saben que ahora es ilegal comer jamón? No tenía idea de eso. Junior, acabamos de ver el aviso en la tele hace cinco minutos. ¿Ah, sí? Ah, bueno, no lo recuerdo, pero no los arresten, por favor, lo siento. Esta es su primera infracción, así que no lo haré, pero deben tener más cuidado. Hay una razón por la cual hacemos todo esto. Está bien, estamos teniendo algunos pequeños problemas con un cerdito. ¿Un cerdo? ¿Y qué es lo que va a hacer? Sí, ¿y qué es lo que hará? ¿Sentarse sobre ti? Y ese es mi chiste, no me copies, viejo. Chicos, es en serio. Créanme cuando les digo que este cerdo no es como los demás. Es muy inteligente. Tiene un bate de béisbol, un ojo rojo. Es muy peligroso. ¿Está bien? Ahora debo llevar esto conmigo. No quiero verlos de nuevo con derivados del cerdo. ¿Está bien? Nada de jamón, ni tocino, ni nada. Muy bien, no deben tener nada que provenga del cerdo. ¿Entienden? Está bien, ya lo entendimos. Lo siento, no volverá a pasar. Está bien, me llevaré esto, chicos. Que tengan un buen día. Adiós, oficial. Rayos, o sea que ya no podemos comer jamón. Sí, ya no podemos comerlo, pero... ¿De qué estaba hablando? De una especie de cerdo, como... Oh, un cerdo que va a matarnos. ¿Qué puede hacerme sentarse sobre mí? Debo dejar de decir eso. Pero, en serio, ¿qué puede pasar? ¿De qué hablaba ese tipo? Ay, viejo. Ese tipo es muy gracioso. ¡Oye, Iggy! ¡A batear! ¿Listo para jugar béisbol? ¡Eso no es un batear! Espera, ¿qué? No hizo el ruido gracioso. Creí que haría ese ruido de pollo. ¿Qué diablos? Iggy, ¿qué es esta cosa? ¿Qué? ¡Iggy! ¡Corre! ¡Iggy, por aquí! ¡Iggy, por aquí! Bien, Iggy. Debemos pensar cómo escapar de ese cerdo. Tiene un ojo rojo. ¿Qué? ¿En serio, Junior? ¿Te preocupa que el cerdo tenga un ojo rojo y no que tenga un bate de béisbol? ¿Qué? Ah, tienes razón. Eso también. Sí, esto es muy peligroso, Junior. Debemos entrar ahora mismo. Vamos. Está bien. Por Dios, Junior, ¿qué fue eso? No lo sé, Iggy. No sé qué es esa cosa. Creo que era un cerdo, pero ¿qué clase de cerdo es ese? Tiene un ojo rojo y da mucho miedo. Pero al menos aquí dentro deberíamos estar a salvo, ¿no crees? Ya estamos a salvo. No nos preocupemos por ese cerdo. Junior, claro que sí. Está en nuestro patio trasero. Con un bate de béisbol podría entrar rompiendo una ventana. Tienes razón. Debemos buscar un modo de deshacernos de él. ¿Qué cosas odian los cerdos? Creo que es hora de preguntarle a Google. A la computadora. Está bien, Junior. Creo que estamos muertos. Hoy es nuestro día. Pollo de goma, si morimos... Nunca me agradaste. Solo eras divertido. Bueno, a la computadora. Bien. ¿Cómo deshacerse de un cerdo? Y Enter. Espero que esto funcione. Tranquilo, Iggy. Funcionará. Todo está en Google. Bien, veamos qué opciones hay. ¿Cómo deshacerse de un cerdo? No tengo idea, amigo. No es mi problema. Eso no ayuda. Bueno, ya sabes lo que dicen. A veces Google no sirve de nada. Y es mejor usar, no lo sé, Bing. ¿Quién dijo eso? Leonardo da Vinci. Iggy murió antes de que existiera Internet. Escucha, tal vez no sabemos cómo deshacernos de un cerdo. Pero no podemos darnos por vencido. Nada es imposible. Debemos pensar en un plan estructurado. Así que acompáñame a pensar en un buen plan. Ah, olvidé que no es un portátil. Bien. Tú ven conmigo. Viejo, debemos pensar en algo. Sí, ¿qué deberíamos hacer? No lo sé. Necesito ideas. Lo sé. Iggy, ¿qué tal si conseguimos mucha madera? Ya sabes, cualquier trozo de madera. Y muchos clavos. Y también un martillo. Y vamos a las ventanas y ponemos las maderas en las ventanas. Entonces no podrá entrar a la casa. Porque ya sabes, estará toda barricada por maderas. Junior, el cerdo está afuera. Eso no va a funcionar. Creí que era una buena idea. Entonces, ¿cuál es la tuya? Bueno, si hacemos lo de las maderas, al menos deberíamos hacerlo por dentro. Entonces, si destruye las ventanas con su bate, tendremos otra capa de protección. Sí, supongo que es una buena idea. Pero, ¿crees que tendremos tiempo para hacer... Iggy, corre. Bien, Iggy. Aquí estamos bien. Pero no tenemos mucho tiempo. O el cerdo descubrirá dónde estamos. Debemos pensar cómo salir de aquí. Sí, así es. ¿Qué hacemos? Bien, debemos escuchar dónde está Piggy. Y depende de su ubicación. Podemos descabullirnos, ¿no crees? Sí, bien pensado. Bien, escuchémoslo. Está al otro lado del cuarto. Vamos. Vamos. Bien, Iggy, estamos en el baño y la puerta está cerrada, así que no creo que Piggy... Sí, aquí estamos a salvo. Así es. Bien, esto es lo que sabemos. Piggy entró a nuestra casa, pero no sabemos cómo. ¿Tú qué opinas? Ah, no lo sé. Junior, olvidamos cerrar la puerta trasera. Espera, ¿qué? Sí, Junior, salimos por esa puerta y olvidamos cerrarla porque entramos por la puerta principal, así que olvidamos cerrar la puerta trasera. Piggy entró por ahí. ¿Olvidamos cerrarla? Oh, rayos, ¿por qué somos tan estúpidos? Estúpida botella. Está bien. ¿Qué fue eso? Iggy nos encontró. Rápido, escóndete. Está bien. Bien, Iggy. Espero que Piggy no nos encuentre. ¡Oh, diablos! Por favor, no nos hagas daño. Un momento. Oye, ¿por qué las cadenas? ¡Ay, ya quítame estas cadenas! Iggy, ¿por qué no te asustas? Ya pasaron como cuatro horas, creo que ya me acostumbré. ¡Ay, Piggy, suéltanos! Espera, ¿qué? ¿A dónde vas? ¡Quítame esto, por favor! ¡Por favor! ¿Ya se fue? ¡Dios mío, es tan idiota! ¡Uso mis cadenas falsas! ¿Eso es todo? ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Eso fue fácil! ¡Fue gracioso porque creyó que teníamos miedo! ¡Cielos! ¡Ja, ja! Sí, se la creyó. Bien, Iggy. Escontámonos en el armario para que no nos encuentre cuando regrese. ¡Mmm! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Claro! Bien, Iggy. Aquí estaremos a salvo. Debemos alejarnos de Piggy. ¿Está bien? Si hacemos silencio, estaremos bien. Bien, de acuerdo, Junior. Bien. Ahora escuchemos a Piggy. ¡Mmm! 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 ¡No! ¡Debo cepillarme los dientes! ¡Mi aliento apesta! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Lo lamento mucho! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola, señor Piggy! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Qué tal tú? Oye, ¿quieres ser mi amigo? ¡Claro! ¡Podemos ser mejores amigos! ¡Ah! Eh... Espera, Luigi. ¿Está hablando con el cerdo? ¿Cómo lo hace? ¿Por qué el cerdo no está dándole una paliza con su bate como a nosotros? ¿Por qué ahora es amable? ¡Ah! No lo sé. Debemos averiguarlo. Esto es muy raro. ¿Y ahora qué? Eh... Ya que parece que ahora son amigos, deberíamos hablar con Luigi para que convenza al cerdo de que no somos malos. ¡Ah! Así es, Iggy. Buen plan... Verá, señor cerdo. Olvidé que mi cepillo está en el otro baño. Así que iré a lavarme los dientes allí. Nos vemos luego, señor cerdo. Un placer conocerte. Me agrada. ¡Ha vuelto! Silencio, Iggy. ¿Te acuerdas, Junior? Bien. Acaba de enterarse de que hemos escapado. Bien, Iggy. Corre, corre. Salgamos de aquí. Vamos, Junior. Bien. Esos 10 segundos bastaron para lavarme los dientes. Wow. Debería cuidarme un poco más. ¡Ah! ¡Luigi! ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¡Luigi! ¿Cómo? ¿De qué estás hablando? ¡Luigi! ¿Cómo te hiciste amigo del cerdo? ¡Nos estás siguiendo a Mia Junior con un bate durante una hora! ¡Intentó secuestrarnos! ¡Está loco! ¿Cómo hiciste para agradarle? ¡Ahora son amigos! ¿Cómo hacemos eso? Bueno, no lo sé, solo hablé con él. Bien. ¿Podrías decirle que no somos malas personas? Porque no queremos que nos siga persiguiendo. Bueno, está bien, pero no sé si creerte, Junior. No parece un mal muchacho. Creo que es amigable. ¿Amigable? ¿Amigable? Iggy, ven conmigo, Luigi. Tú también. Ven a ver esto. Ah, está bien. Bien, Luigi. Quédate aquí y observa. Sí, Luigi. Debes ver esto. Está bien, pero ¿podrían decirme qué pasa? No, observa. ¡Oye, Piggy! ¡Ven a buscarnos! Sí, Piggy. Aquí estamos. ¡Oh, por Dios! Entonces es cierto. Debo hacer algo. Oye, Piggy, detente. Piggy, ¿por qué hiciste eso? Vamos, Piggy. Son mis amigos. Y acabas de noquearlos. Y seguro estás pensando en matarlos. No los mates, Piggy. Son mis amigos. ¿Y tú les haces todo esto? Vamos, hoy nos hicimos amigos. ¿Y esto es lo que le haces a mis amigos? Eso no está bien. Vamos, compórtate. Gracias, Piggy. Gracias por comprender. Es solo que odio ver cómo hieren a mis amigos. No me gusta, ¿entiendes? Y me gustaría que podamos seguir siendo amigos. Piggy, ¿esta era tu idea? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué me noqueaste? ¿Qué piensas hacernos, Piggy? Piggy, por favor. No sabemos qué te hemos hecho, pero lo sentimos. Espera, ¿qué? No, no hagas eso. No. Ay, por favor. ¿Qué diablos está pasando aquí? ¡Mario! Todo lo que quería hacer hoy era recostarme en el sofá y ver televisión. Y no puedo disfrutar de mis programas. Y lo único que hacen es gritar todo el día. ¿Qué está pasando? ¿Para qué haya tantos gritos? Oh, cielos. ¿Eso es un cerdo con un bate de béisbol? ¿Qué diablos? Ni lo pienses, amigo. ¡Guau! Por suerte, tengo muy buenos reflejos, cerdito. Dame eso. Bien. ¡Toma esto! Bueno, parece que ya lo logré. ¡Qué estresante! ¡Guau! ¡Lo logró! ¡Oh, por Dios! ¡Mario! Viejo, muchas gracias por salvar nuestras vidas. Seguro me hubiera muerto si ese cerdo me daba otro batazo en la cabeza. Pero te deshiciste de él. ¡Oh, cielos! ¡Eres increíble! De nada, juniors. Poco que ese es otro poder que tengo. ¡Buenos reflejos! Como verás, soy muy bueno. Eso creo. Bien. ¿Y ahora qué hacemos? Hora de un descanso. Está bien. ¡Guau! ¡Qué día increíble! Comenzó muy mal, pero el final fue muy épico. ¡Qué día tan extraño! Sí, es cierto. Gracias por salvarnos, Mario. Eres genial. Por nada, Luigi. No queremos que nadie muera. ¡Ay, qué locura! ¡Sí! ¿Qué pasó, Junior? ¡Chicos, el tocino ya no es ilegal! ¡Podemos comerlo! ¡Sí! ¡Amo el tocino! ¡Cielos! ¡Al fin podré saborear un rico tocino! ¡Ay, pasó tanto tiempo! Luigi, fue solo un día. Sí, lo sé. Es que estoy hambriento. Sí, según este artículo, ya que Piggy está muerto, el tocino es legal de nuevo. Porque los cerdos no causaron muchos disturbios. De hecho, nunca causaron nada. Es solo que temían que Piggy los atacara. Espera. ¿Por eso Piggy nos atacó? ¿Por el jamón? Sí, supongo. ¡Ay, cielos! ¡Eso es una locura! Bueno, espero que nunca vuelva a suceder algo así. Oh, viejo. ¡Qué loco! Espera. ¿Qué diablos? ¿La carne de vaca es ilegal? ¡Aparde!